¡Ey, ey, ey! Yo me encargo. ¿Tú te encargas? ¿De qué te vas a encargar? Lo esperaba de todos, Nora. Menos de... Menos de ti. ¿Qué te pasa, Valentina? ¡Ya cállate, ya cállate! Ya sé lo que hiciste. Ya sé que le dijiste a todos que tú eras la hija de don Guillermo cuando en realidad soy yo.